Mauricio, ¿se llevan los cuencos tibetanos de Olivos? Sí, no dejamos nada, no dejamos nada porque es más, el bastón está embrujado, es todo una problemática. ¿Y el conejo de Olivos que Cristina había amenazado? El conejo negro. El conejo negro. No lo hacen la bodaño de los magos, ¿no? Así me decían de chiquitos, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Estamos en aire? Acaba de llegar el cabete, señor presidente. El gran Pedro Rosario. No tiene pinta de cabete, ¿por qué le dicen cabete? Está vestido muy elegante. No, tenés pinta de cabete. Hola, Pepe. ¿Cómo les va, Miguel? ¿Cómo van a vestir presidente? Bueno, no, el presidente no está. El presidente está, no sé, con Cristina que está revolvido. No, usted es presidente. Usted es presidente hasta el 10 de diciembre. ¿Desde cuándo? Y es el único logro de su mandato, llegar al 10 de diciembre. No me jodas, sí, me vamos a chocar, no me jodas. ¿Para, en serio? ¿Sí? Me estás jodiendo. No, boludo. Pero yo no sabía nada. Marcos Peña, claro, que hace como un mes que te lo vieron, no parece. ¿Cómo se llama Marcos? ¿Qué sé yo? No sé, pregúntale. ¿Se llama? No, no hablo con él. ¿Marquito? Yo lo llame, no me atiende. ¿Marc? ¿Marc? Abra, calabra, pata de cámara. Marcos Peña, parecido, te acabo de trompadas. ¿Dónde está Marcos? No sé dónde está Marcos. ¿Está cerrado en la jefatura de gabinete? No, 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 no sé. O ya querró estudiar, como quería. ¿Qué, iba a estudiar? No, sí. ¿Iba a estudiar? ¿Qué iba a estudiar? La jefatura de gabinete. ¿Cómo ser jefe de gabinete? Previa. La verdad que hubo muchas críticas, ¿no, Marcos? ¿Está Miguel? ¿Vino a Miguel? ¿Está Miguel? ¿Cómo te va, cadete? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Bien? Mucho olor a puto en el estudio, pero bueno, es lo que hay. Olor a puto. Es lo que hay. Dígame. ¿Uso estarito? Porque así empezaron varios. No, yo ya pasé, ya está. Ah, ¿estás del otro lado? Sí. ¿Usted nunca? ¿Nunca qué? ¿Nunca probó nada? No, qué cuidado, querido. Una falange de... La única falange que me gusta es ganar el franco. ¿Pero nunca le generó ni curiosidad a Miguel? No, pero yo, las curiosidades mías pasan por otro lado. La política, el Estado. Dígame, ahora en este momento de transición en el cual no está muy claro... ¿Vos qué estás en transición? Yo no, yo tengo bien en claro dónde estoy. Ellos juegan. Ellos juegan. ¿Qué hacen ellos? La iglesia. La iglesia y el peronismo que han inventado pobres. Inventaron la pobreza, ahora inventan el hambre. Cuidado, muchachos. Igual está esquivando la pregunta. Porque usted tiene un tema con la homosexualidad. Usted en este momento es opositor o es oficialista. Yo no soy homosexual. No. ¿Pero por qué? Yo le estoy preguntando si usted es opositor o es oficialista. Yo soy una persona que trabaja para la estabilidad del país. Pero usted sabe que en un sistema democrático republicano no hay muchas alternativas. O sos opositor o sos oficialista. Yo en este momento soy una persona que respeta la libertad. Miguel. Que busca la república. Miguel Ángel. Sí. Opositor oficialista. Yo estoy en contra de definir lo de Bolivia como un golpe de Estado. Perfecto. O sea que es oficialista. Yo considero que tenemos que llevarnos bien con Estados Unidos. No hay que comprarse conflictos bolivarianos en vano. Bien. Oficialista. Yo soy una persona que ha trabajado por la Unión de los Argentinos. Opositor entonces. Soy una persona que ha trabajado para la institución, para la república. Tranquilo. Oficialista. Tranquilo. Yo estoy donde tengo que estar. Opositor. Soy una persona honesta y fiel a convicciones que me anteceden. Opositor. Convicciones que lo anteceden a ustedes. Las convicciones son más antiguas que yo. Él llegó y las convicciones ya estaban. Las convicciones ya estaban. Las adopté. Las adoptó. Las adopté, pero desde muy temprana edad. Muy bien. Yo creo que hay que tener una visión a futuro, a largo plazo. ¿Cuál es su periodista favorito de la Argentina? Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo que hace, por ejemplo, Radio Con Voz es una radio que me gusta. Sí. Radio Mitre también es una radio que me gusta. Sí. Radio 10 también. El destape es mucho olor a puto, pero me gusta. Pero viene, o sea, acá. Me encanta. Me siento muy cómodo en este programa. Principalmente el problema es el programa que viene después, ¿sabes? El mío. Ah, vos lo conducías y no sabías. Claro, patrulla perdida, dice usted. Sí, están demasiado perdidos esos muchachos. Mucha droga. Mucha droga. Pásame, música que no entiendo. ¿Qué música escuchó usted, Miguel? No, yo escucho música clásica. Ah. Yohanes Brahms, cosas... ¿Y a vos qué te gusta, vos? ¿A mí? Te encanta. ¿Quién te gusta? ¿Manuchao? ¿Ustedes una pinta de falopero? Sí, me encanta. Lo fui a ver la otra semana, Manuchao. ¿Ah, lo fuiste a ver? Y te fumaste un porro. Yo no, pero había gente que quizás... Te encanta, te encanta, te encantan las falopas o pibes. ¿Sabés qué? Allí terminaron muchos mal. Cuidado. Ah, sí. Cuidado. Voy a seguir sus consejos. ¿Vos sos marxista? Usted es mi guía moral. No, no, usted es mi guía moral. ¿Se habrá tomado algún raquetazo en el Congreso? No, yo de mi vida personal no hablo. Yo de mi vida personal y de la vida... ¿Por qué no llega en alguna de esas sesiones maratónicas? No, yo lo único que he tomado un mate y a las dos de la mañana en una unidad básica, cosa que muchos de los que están acá les faltan. No te veo tomando mate. Una básica a las dos de la mañana... No, pero un café, un café. A las dos de la mañana una básica abierta es raro. Un café. Un café en la confitería de la esquina de su casa. Nos hemos quedado debatiendo hasta las 6 de la mañana, cosa que ustedes, que vienen desde... ¿De dónde en Sierra Maest trabajan ustedes? Ya madro. Ustedes no entienden lo que es el peronismo. No le falta peronismo a ustedes. Puede ser. No, no, no puede ser. Es así, muchachos. ¿Y el peronismo es oficialista o opositor en este momento? El peronismo es peronismo, punto. Bien. Ni yanqui ni marxista. Bien, peronista. Somos todos peronistas. Dígame, ¿ustedes ya vieron con Eduardo Feynman? Me parece un gran periodista. Un gran periodista. Me parece un buen periodista. Senador, cuando está con Mauricio Macri, Macri dice el problema son los 70 años del peronismo. ¿Usted qué hace? ¿Va al baño? ¿Tose? ¿Se pone debajo de una mesa? ¿Cómo...? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que hay una... Se ha confundido bastante. Acá tuvimos, por ejemplo, un peronismo de Menem, con el cual yo creo que interpretó el peronismo de esa época y lo llevó correctamente. Un peronismo equivocado que interpretó de forma no correcta que fueron los 12 años de despotismo. ¿Pero usted acompañó bastante o no? Yo fui muy amenazado. Hasta hace 3 meses acompañó. Yo fui muy amenazado. ¿Amenazado? ¿Amenazado por la jefa de la BAN? Perdón, por Cristina Fernández de Pérez. Pero usted qué peluchito también, ¿eh? Que lo amenaza a Cristina. No, no. Qué tierno. Es muy tirado. ¿Quiere que...? Al final se hace el bravo y es un peluche. Yo traté de hacer lo mejor que pude. ¿Cómo una mujer lo va a intimidar a usted, Miguel? Yo traté de hacer lo mejor que pude. ¿Quiere que lo apapachemos o...? No, está bien. Yo estoy fenómeno ahora. Yo estoy fenómeno. Pero cuidado que lo que... Ustedes se compraron un buzón. Lo que se viene es un Stalin recargado. Ah, recargado. Recargado. Stalin recargado. Van a expropiar la casa de las personas que no paguen el alquiler. Eso salió en la ley de alquileres y nadie lo comentó. ¿Por qué no lo contas Z? El proyecto del CX2 para expropiar las propiedades privadas de las personas. Y nadie lo paga el alquiler y le expropian la casa, se le expropian al propietario. Depende, depende. Es un tema complejo. Es un tema complejo. O sea, la gente dejaría de pagar para que el Estado les entreguen. La provincia de Buenos Aires, vienen a desalambrar la provincia de Buenos Aires. Eso no lo están diciendo. Claro. Acá el problema es el marxismo, el Stalinismo recargado. Cuidado, muchachos, esto ya lo vimos en los 70. Sí. Vamos a terminar a los tiros. Yo sé lo que les digo. Tengan cuidado. Es una amenaza esa, Miguel. Yo no amenazo a nadie. Yo no soy más gobierno. Nunca fui gobierno. ¿Cómo que nunca? Yo estuve donde... ¿Vie siendo el gobierno? Yo estuve donde tuve que estar siempre. Confundiendo. Bueno, vamos, no, porque ya pasaron cinco minutos. Ya estamos técnicamente patrulla perdiada. Yo me voy. No, Miguel, es patrulla perdiada. Mucho de la puta. Chau, guayate. Gracias, Sano Gentili, Mariela Ego, Enredes, con Agustina Santoro y Melisa Mosa, Fernando Chapulaposki y SL One. Nos encontramos mañana. Gracias. 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 Gracias.